Cuando el sol se oculta Y mis sueños vuelan Me transformo en algo mejor Entre tantos ciegos ¿Quién me puede ver? En el suelo jugar solo Nadie me divierte Me divierte Y volver Volver al mundo No me tienta El poder Se esconde adentro En mi cabeza Pasaron los años Mismas sensación Maldito deseo En encontrar En encontrar La perfección Maldito deseo En el amor Sin razón Y entre tantas sonrisas No deseo En el amor En el amor En el amor Y Volver 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 Al mundo No me tienta El poder El poder En el amor 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 En el amor